Podemos ver, esta es la escena, repito Santiago, para aquellos que llegan, buenas noches Como están todos, 558 likes Quiero mil, mínimo, esta noche, sé que vamos a ser muchos Así que muchas gracias, estamos En directo, todas las noches, a aquellas personas Que se suman y dicen, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué está hablando? Hasta las 4 de la mañana, estamos en directo Todas las noches, de lunes a lunes No se duerme, no se descansa, no se come No hay plata Acá estamos, hasta las 4 de la mañana, todas las noches Vamos a ver, vemos la casa en vivo Acá hay contenido chicos, acá hay nada de hacer Nada de hacer reuniones Colectivas de centro jubilado, no Acá, acá se ve contenido Acá se ve el contenido Acá se ve video, acá se ve foto Acá se analiza, nada de Cositas raras, estamos Mirando la cena Especial de Coca-Cola para que Los chicos tengan un agasajo Porque supuestamente no tienen mucha comida Entonces Santiago tuvo contactos ahí entre Coca-Cola y les armó una cena Yo quería que el hambre priorice en la casa O sea, hay 14 personas No tienen ni un huevo duro para comer Yo dije, bueno Se van a cagar a puteadas No, ¿qué hace Santiago? Les da una cena en especial Les da una cena en particular Con Coca-Cola, con comida Con esto y con lo otro Digo, dale Santiago Yo quería que se caen a trompadas apenas entran No, están contentos Porque ustedes saben que panza llena Con corazón contento Panza vacía se cagan a trompadas Yo necesito eso Pero Santiago es exactamente Lo que todo el público no pide Licha Licha, mirá Mirá, vamos a ver esto Porque esto habla mucho Ya se le sentó al lado Ya volvió la dupla ¿Estará mejor? ¿Estará mejor Licha con Isabel? Yo creo que sí Yo creo que en Licha Que vimos deprimido Bajoneado Creo que hoy Se levanta Ese rodete Esa melena de falsos fariñas Se me levanta con todo Pero hay que ver Qué hace Isabel Que tiene info Isabel tiene info Vamos a ver cómo reacciona Ante el acercamiento Que va a tener Licha seguramente Atentis con esto Están las dos rubias juntas Atentis con esto Que están las dos rubias juntas Si se agarran de los pelos Que están cerca Porque si uno está lejos Capaz que una tiradita Saca Alguna extensión Saca Pero si está cerca La deja pelada O sea, hay dos furia A partir del día de hoy Hay dos furia Vamos a escuchar la escena A ver Como que Agostina Quedó como media desconfigurada Está como Como en falsa escuadra Está como Como que todavía No sabe si la que está Es Isabel Gresil Alfano O O O O León Kennedy Es como una Como raro A ver Pará Vamos a ver Cuando entran Cuando entran Pero no les convivió ninguno La rata esa Tira Chicos Entiendo que cada uno Come cosas distintas ¿No? Cada uno comió Cosas distintas Hay pancito Hay coca ¿No? Hay carne Carne, chorizo Matrimonio Morcilla Nosotros no tenemos ¿Cuántos que son otra vez chicos? Y faltan dos personas Así que van a ser Dieciséis nuevamente Esto es Un volver a Un volver a A empezar Cuando entren los dos Esta semana o la otra El resumen de esa noche Se va a llamar Eh Volver a empezar Porque van a ser dieciséis chicos Es Es tremendo Curia está pidiendo Ponerlo hace como un montón Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Voy a buscar a Tronca A ver porque Tronca Debe estar subiendo cosas Que yo capaz me pierdo Porque en directo es largo Eh A ver A ver A ver Sí Mirá Lo vamos a ver Lo vamos a ver Catalina ya no tiene voz otra vez Catalina estuvo bastante tranquila Y Y Y otra vez Lucía quedó enojada Con el ingreso de Isabel A ver A ver A ver Vamos a ver esto Que es más directo Y es más fácil Gracias Tronc Por existir En estas épocas Eh Lucía quedó enojada Con el ingreso de Isabel Se enoja el chancho Y es comida Muy No estoy re caliente ¿Por qué Isabel? Chicos Vos andan con el orto ¿Por qué se enojo? Bueno Ya está Cosas que pasan El juego es así Yo estoy hace una semana acá O sea Obvio Cosas que pasan Dice Le hicieron meter por abajo De la puerta El año pasado A la otra Dale Ja 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 Cosas que pasan Claro Porque a vos te hicieron entrar Por abajo de la puerta Claro Que viva Bien pero Isabel Chico Dale Bueno Escuchame una cosa Primero que nada El que se enoja pierde Como el infante Es un chiste Es un chiste Juega de adentro Y juega de afuera Siento que todos los jubilados Pusieron su jubilación ahí No 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 seas maldita ¿Por qué la jubilación? Estamos Estamos a A 26 Lucía No hay plata Lucía Ah Tienes re mala Pero no Que tal Vamos a ver Se va a repicar Va a ser Aparte Pará No se sabe Si después algunos Se mandan un lío Y expulsan Estoy esperando a que alguien Si a que alguien No soy maldito No quiero hacer Cizaña Pero a ver Isabel y Catalina Primer cruce Primer cruce de Isabel y Catalina Quería bailar Quería bailar Quería bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Catalina dice Basta de decir que querés bailar Ya entendimos Como que Ya no dimos cuenta Hace como dos meses Que se detestaban Isabel y Catalina Pero como que Estas cositas me ayudan A revivir Esas lindas semanas Que yo me las olvidé Hubo como Un mes de GH Que yo estaba Con las Con las diapositivas Y con los cartelitos Y yo eso me las olvidé Entonces es lindo Revivir estas peleas Que ahora son nuevas ¿No? A ver Quería bailar Estuvo re lindo Sabián Quería bailar Chicos Vas a tener Muchas horas para bailar Yo quería bailar Pero por qué Quiero bailar Las horas que quieras Quiero bailar mucho De verdad Quiero bailar Oh Dios Qué pasa Chicos Está como No es Isabel Está rarísima Será que antes La veíamos sin maquillaje Sin nada ¿No? Está ahí como No es Isabel Es otra Basta Basta Decir que querés bailar Yo sentimos Bueno Cata Sorte Pero quiero bailar Qué pesada La cara La detesta Ya no la quiere Nunca la quiso En realidad ¿Cuándo la quiso? Nunca la quiso Nunca la quiso Nunca la quiso Vamos a ver Continuamos Acá Es por el Golden Ticket Ahora vamos a ver ¿Quieren hablar del Golden Ticket? Ahora vamos a ver Catarina ya no tiene voz Dicen Entró hace 10 minutos Y Catarina ya se quedó sin voz Dale Catarina por favor Ya se quedó sin voz Es una cosa increíble Joel dice Rosina Rosina me dice Todavía sos amigo de Flor Tipo No entendió Que no puedo hablar De absolutamente nada Creo que Rosina Sí Rosina habladora Es insoportable Rosina le va a preguntar A todo el mundo Todo 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 Le va a preguntar Absolutamente todo Va a ser Va a ser muy pesado El papel que tenga Rosina De estos días Rosina Rosina me dice Todavía sos amigo de Flor No entendió Que no puedo hablar Bueno Les faltan Algunos caramelos Que le entran Porecita Les falta Chicos No pregunten Porque se sanciona Al que pregunta Y a nosotros Pero doble sanciones Está bien Ah doble Que lo saquen a todos Y que pongan gente nueva Por el amor de Dios Les pido Hoy lo dijo Lo aclaró Sí lo aclaró Es muy complicado Está bien Está bien Que se pongan firmes Que este año Se pongan firmes Y que los rajen Así sin nada Ahora volvemos a la casa en vivo Por favor Ahora sí quiero la casa en vivo Gracias En esta casa Sí La cara de Emma En esta casa No hay sexos Furia quiere Furia Estoy esperando a que Furia le entre El enano stripper Quiero Quiero para Para que se Yo quiero que a Furia Le llevase El enano Y se le pasa Todos los problemas Porque Necesita el enano Lo está pidiéndose Cuánto Hace como Un mes lo pide Ay Emma Boludo Chicos A ver Y él tenía Y él tenía Toda la semana Tú Ah no Igual ya terminó Eso Pero no les convivió Ninguno La rata Tira Emma se sentó Al lado de Joelia Al lado de Furia Los chicos Están acá Alicha Nicolás El chino Y Manzana Están los cuatro juntos Catalina está sentada Al lado de Virginia Y no se sentó Al lado de Furia Cata Está sentada Al lado de Agostina Atente con esto Yo estoy mirando A donde se sentaron Y eso No sé si tenían Los cartelitos Cada uno Porque no vi Cuando Cuando han entrado Pero estoy mirando A ver como se han sentado Cada uno Volvemos al griterío Galopante De cuando eran 22 Que no se escuchaba Nada Vieron que Siempre Estábamos Tratando De que Se muten Los mic No se entendía Nada Eran 22 Personas hablando Al mismo tiempo Está pasando Lo mismo Y eso Que faltan Personas nuevas Mazarita con el chino Bueno Están hablando De muchas cosas Atentis No hablen De más